Él es Erasmo Ortega, vendedor de la Junta de Protección Social en el Mercado Municipal y Terminal de Autobuses en San Isidro de El General. Precisamente fue quien vendió el premio mayor de los chances este martes 11 de octubre. Se trató del número 65 con la serie 707 pagando 80 millones de colones por entero. Sí, claro, anoche me topó la suerte de que en esta mesa se vendiera la serie mayor de noche. Alguien en este momento está gozando de 80 millones. Yo pienso que son dos y dos y uno, pero de ahí, son 80 millones para Pérez y León de nuevo. Bueno, Erasmo, me imagino que mucha satisfacción. Usted como vendedor saber que un número que usted tenía acá, pues se vendió y fue el ganador. Sí, no, en ese momento uno se lleva como un pequeño susto porque uno dice un número que lo anduvo siempre, digamos, tres días los duele aquí en la mesa y apareció como ganador. Y entonces es una gran dicha para incentivar a la gente que venga a comprar. Eso es importante, que la gente sepa que en Pérez y León también quedan premios. Exactamente, ya hace como 15, 22 días y hasta un mes que han salido premios aquí en Pérez y León. Y ahora me tocó a mí venderlo de primer lugar. ¿Cuántos años? ¿Dedicarse a esto ya? 14 años. ¿14 años? 14 años. ¿Ya ha vendido ya muchos premios? Sí, ya ha vendido varios premios. Una vez vendí una en el gran chance de 20 millones, una raspadita. Es más, ayer vendí una raspadita del gato de la suerte, la palabra raspa a las 6 y media de la mañana y en la tarde vendí el premio mayor. Imagínese usted. De ahí estamos de suerte y gracias a Dios. Es el primer, es el único que nos tiene aquí. Y es que en Pérez y León en los últimos días han quedado muchos premios de chances, lotería y raspaditas. El domingo resulta que el segundo, el 38, con la 9.43, ahí a una persona que, en verdad, una familia que estaba bien necesitada, él me lo pagó por simple, era encargo fijo y ahí amaneció el 38 en la casa conmigo, durmió conmigo a la par, el día lunes llegaron a la casa a recogerlo. ¿Cuántos milloncitos? 22 millones. Yo lo llamé a él a las 8 y 8 minutos a decirle que yo le tenía 22 millones guardados. Imagínese la emoción entonces. Sí, claro, claro. Yo primero lo llamé y le pregunté, ¿qué está haciendo? Dice, estoy aquí en la casa. Digo, ¿está sentado? Dice, sí, estoy sentado. Entonces, le digo, hey, usted acaba de pegar 22 millones del segundo de la lotería. Y entonces se va a poner, le es una voz alta, dice, para que lo escuche mi señora. Y ahí soltaron el llanto de la alegría. Sí, imagínese, ¿verdad? Así es. Así es. Los papás también llegó el lunes a recoger eso a la casa y me felicitaron por la honradez de volver el entero, que no era amigo. Bueno, hemos tenido la suerte ya de vender tres premios grandes. Ya vendí el primero en Chances, que regala un premio de 100 millones, perdón. Ya vendí el segundo para una extraordinaria, el 14 de febrero. Y el domingo 2 de octubre tuvimos la dicha de vender el tercer premio de importancia en la Lotería Nacional. Bueno, qué bueno que tantos premios se quedan acá en Pérez. Sí, y eso estamos hablando de premios en Lotería y Chances. Y también hace poquitos días atrás vendí una raspadita con un premio de un millón de colones y la semana pasada también otra con un premio de 50 mil, que mucha gente dice que acá no quedan premios, pero en realidad sí quedan. Así que la suerte está en el cantón. Más de una persona está ganando premios. ¡Gracias!